Sebas Buenas noches chicos y bienvenidos a otro vlog Bueno muchachos Hoy tengo las gafas rojas y eso quiere decir Estas son las gafas de los viajes Porque es una nueva tradición muchachos Estamos creando tradiciones en este canal Estas gafas son de ahora en adelante las gafas de los viajes Porque no lo sé, pero así van a ser Y hoy estoy muy contento porque vamos a irnos de viaje Y no cualquier viaje Nos vamos para un lugar soñado para la gente que le gusta ver las estrellas Para la gente que le gusta acampar los desiertos Así es chicos Vamos para el desierto de la Tatacoa Bueno y muchos se preguntarán ¿Cuál es el desierto de la Tatacoa? ¿Qué es eso Sebas? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? ¿Por qué Tatacoa? ¿Cómo así? Bueno muchachos El desierto de la Tatacoa es un desierto Muy famoso, creo que es el segundo desierto Más grande de Colombia Y está en un departamento del interior de Colombia Que se llama Huila El Huila De hecho está muy cerca a la capital que se llama Neiva Entonces vamos a ir Y no solamente vamos a ir a pasarla rico Vamos a ir acompañando a una excursión de la universidad en donde yo estudié Resulta que los pelados están armando un robot Y lo tienen que probar en un desierto Así que dijeron bueno vamos a probarlo en el desierto de la Tatacoa Vamos a llamar a Sebas que hizo parte de este proyecto hace 10 años o más Así que me invitaron, me dijeron Sebas ¿Por qué no nos acompañas? Hacemos un videíto tal Me parece lo correcto Me parece algo increíble mostrar lo que hacen estos pelados Y además conocer todo lo que tiene por mostrarnos la naturaleza de este lindo país Colombia Así que bueno muchachos primer video en el Huila La verdad no conozco nada de este departamento de Colombia Vamos a conocerlos, vamos a disfrutar lo que tienen Por darnos, por mostrarnos, por enseñarnos esas tierras huilenses Lo mejor de todo es que no voy solo, voy acompañado Vamos a ver cómo nos va Ya mañana les voy a mostrar con quién vamos a viajar Estoy en este momento arreglando maleta, les voy a mostrar Y corriendo un poquito porque tenemos que terminar el video de Agentes de Mentes Para que el domingo, como todos los domingos Salga video de Agentes de Mentes a las 10 de la mañana Y pues hoy es jueves, me voy de jueves a domingo No creo que lo pueda editar Oiga, estas gafas a veces se ponen como chuecas, ¿no? A ver, hagamos la prueba Si yo me las pongo siento que esto como que se mueve Bueno, de pronto estas gafas no van a ser las gafas de los viajes No sé, siento que me veo como raro Aunque termino uno como así Pero bueno, muchachos les voy a mostrar cómo armo la maleta Un desorden total Bueno, por acá en mi cuarto tenemos el reguero de Sebas Bienvenidos al reguero de Sebas Estaba organizando que las gorritas, camisetas La ropa interior, todo esto ya Pues como vamos a ver un desierto No sé exactamente qué tengo que llevar Lo que sí es muy cierto es que tengo que organizar este cuarto Porque está un desastre Voy a llevar esos tenis para tomar foticos Bien bacanas, vamos a ver Y ya, ese cuadro de Mandalorian Prontamente lo van a ver colgado Y ya, muchachos, por ahora Así que bueno, chicos Estamos organizando maletas Mañana, muy a las 4 de la mañana Tenemos que estar en Bogotá En el centro de Bogotá Muy cerca a la universidad Y pues vamos a arrancar en caravana para el lugar Creo que vamos a hacer unas paraditas para desayunar Bueno, en fin Mañana les muestro, chicos Arrancamos con este viaje Creo que es como mi tercer desierto en la vida El desierto de la Guajira, muy lindo El desierto de Nevada, en Estados Unidos Y ahora vamos al desierto de la Tazacoa Muy contento, muchachos Que comience esta aventura Bueno, muchachos 4 de la mañana, 4 y media Para ser exactos Estamos acá en el centro de Bogotá Este edificio que ven acá se llama la City U Y atrás está la universidad Ya estamos melos acá Nos encontramos con todos los muchachos Allá, acá hay una fila de carros Como de 10 carros Porque vamos con un montón de estudiantes Somos aproximadamente 50 personas Y me traje a dos personas importantes en este viaje ¿Qué pasa, güey? ¿Qué es eso? Clarita y Jorge nos van a acompañar en este viaje, muchachos Vamos a mostrarles rápidamente Qué es lo que están armando estos muchachos Porque están alistando las maletas para salir Y ya, el carro ya está prendido Con las maletas de nosotros adentro Y nos vamos Jorge, ¿qué tal? Muy chévere, muy chévere Estoy emocionado porque yo le había hecho a Sebas Uno de mis sueños era ir a hacer fotografías al desierto de la Tatacoa O sea, pues se dio la oportunidad Vamos, vamos a hacer fotografías ¿Y Clarita? Uno de mis sueños era acompañar a mi novio Y lo vamos a cumplir, Clarita Bueno, muchachos Así que nuestro objetivo es salir de aquí a las 5 en punto ¿Cómo vamos? En dos minutos nos vamos, Sebas Cinco en punto nos vamos Entonces, bueno, pillen, muchachos Esto que está acá son todas las partes de un robot Que estos manes van a armar ¿Cómo vamos? Y están mantiendo todas las cosas en el carro Desarmando Estos manes no han dormido desde ayer Y esta fila de carros va a estar ya Están llenando todo en los baules de los carros ¿Será que va a entrar todo o no? Esa es la real pregunta Esa es la real pregunta Bueno, muchachos Bienvenidos a el SebasMovil No les hemos presentado a Ana Ana Hola Ana Ana es una estudiante de Ingeniería Mecánica de los Andes Que nos acompaña en el SebasMovil el día de hoy Georgi es el copiloto del día de hoy No alcanzamos a grabar Pero Georgi ya se ha quedado acá hoy Tres veces Parso, no fue culpa mía Ya lo he dicho Fue culpa de Google Maps No es culpa de Google Maps Es culpa suya que se boba No porque desde que puse Waze Desde que puse Waze me he ido muy bien Sí, claro Porque ya es una carretera que no hay que volver ¿Qué pasa? Que Georgi tiene un problema Y él confunde la derecha con la izquierda Siempre, siempre Sí, siempre tenía ese problema Entonces íbamos rápido Y dice Pila Sebas Váyase orillando a la izquierda Y yo listo para la izquierda Yo no, no, no A la otra izquierda Pero bueno, muchachos Seguimos acá en carretera Vamos a seguir dándole Cuando paremos a desayunar Les mostramos Bueno, muchachos Acabamos de parar a desayunar Estamos acá con Georgi y Clarita No se imaginan la cantidad de gente Con la que venimos Es una mesa como de Como de 60 personas Vamos a ver si se cogía algo allá Mucha gente Yo creo que me voy a pedir un caldito O un tamalito Sí Una bandeja paisa Una media bandeja paisa Con jugo de corozo Se va mejor tamal no Porque no le toca parar a mitad de camino Y le toca con hoja de pringamosa Me tocamos bien, muchachos Son como las 7 y media de la mañana Ya nos espera el despierto Muchachos que les voy a presentar a toda la gente que viene con nosotros Con los que vamos a viajar Y pues es muy chévere Porque este grupo Fue un grupo que yo fundé en la universidad Hace más de 10 años Y es muy bacano ver cómo después de todo ese tiempo Siga habiendo gente que está en el proyecto Cuando dijeron el fundador de Robocall Yo me imaginé Se va así con barbita blanca Canitas Sonaba por allá Una hebra Que se la pinte No tiene nada que ver Es verdad Señor fundador Señor Don fundador Hacele un himno a Seba Sabía que aquí empieza la tropical Magdalena Seba Sí señor Justo debajo de nosotros Está el río Magdalena Uy Sebasma lleva 80 por hora Uy Sebasma lleva 100 por hora Ellos son buenos y siguieron derecho Sí Oiga se acaban de pasar los del carro gris Bueno muchachos Nos quedamos sin pila en el celular que tenía Spotify Así que nos tocó Se nos acabó el Spotify Premium Nos tocó sacar los CDs que tenía mi papá en la guantera Vamos a ver qué podemos escuchar acá Y nos quedé feliz navidad Spotify en platino El disco de navidad de los de 1990 Tenemos Carlos Vives Lo nuevo de los 50 de Joselito Los 14 cañonazos Volumen 3 Bailable Así que vamos a escuchar un poquito de música de CD Probablemente si les ha pasado No se saben si no por ahí Una o dos canciones de todo el CD ¿Sí o no? Las buenas buenas O ninguna O ninguna Entonces vamos a ver cómo nos va Ya es hora de bajar los videos Porque nos estamos asando acá Sebas Sebas Marica Me voy a hacer la misma Bueno muchachos Nos acabamos de llegar a un lugar que se llama Aipe Que es ya en Huila Exactamente estamos acá con Carlos Hola Carlos es el crack ya El duro prácticamente del equipo ¿Sí? Ya el man es el gerente, el CEO, el CTO Founder prácticamente Entonces bueno Carlos ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Vamos cuánto? ¿Como 6 horas de camino? Vamos como 6 horas de camino Y ahorita vamos a pasar a Villavieja Que es el pueblo como principal ahí de la Tatacua Pero para llegar allá tenemos que cruzar un ferro Exacto ¿Qué pasa? Nosotros vamos por como entre el valle de una montaña O sea como vamos en los pies de la montaña Y por ahí pasa el río Llegamos a un punto en donde tenemos que cruzar el río Pero pues obviamente hay agua y los carros no pasan Entonces toca montar los carros como en un barco literal Eso se llama una... Ahorita lo van a ver Sí Montamos los carros ahí y nos cruzan al otro lado Y de ahí ya Y de ahí almorzamos y después nos vamos para el campamento Y ahí sí ya arranca la aventura Bueno Carlos una cosita así rápida ¿Qué es lo que hace Robocall? Cuéntenos usted un poquito de lo que están haciendo en ese momento Bueno Robocall básicamente es una iniciativa estudiantil de la Universidad de los Andes Que pues se dedica como a entrenar a sus estudiantes en el ámbito de la robótica, diseño, administración Todas estas cosas Entonces es hacer un tipo de robots Digamos ahorita tenemos un rover y un submarino Entonces la idea es desarrollarlos y pues cumplir con todas estas competencias Que a veces no se logran tener totalmente pues en la carrera que uno tiene Entonces eso es como lo que hace parte de Robocall Y ahorita pues Robocall ya ha crecido bastante ¿Cuántas personas son? Porque yo, bueno primero vi un montón de gente Como seis carros, no como ocho carros Como diez carros Diez carros, o sea son como cuarenta personas mínimo Como cincuenta Cincuenta personas en este viaje Pero no es solamente son ingenieros Hay de todo ¿no? De todo Administradores de diseño de física, geosciencias De todo El objetivo de este viaje es que ellos vienen a probar dos robots Que tienen, que han desarrollado Uno es un robot que simula las condiciones de Marte Exacto Y el otro es un submarino Esa es la razón por la cual venimos acá al desierto de la Tatacoa Porque vamos a probarlo como en un entorno similar al de Marte Exactamente Y no sé por qué hay un submarino en un desierto Explícame eso hermano En el lugar que ahorita vamos hay una piscina Entonces realmente necesitamos una piscina para coro Es un proyecto más que todo nuevo No tan viejo como el Robert Tiene como un año larguito de estar operando Entonces pues aprovechamos que hay la piscina para probarlo La semana pasada fue la primera vez que lo metimos en agua En el laboratorio Entonces como todo salió bien allá Lo trajimos acá para probarlo también Si lo van a probar en Santa Marta, San Andrés Me invitan Allá vamos bien Eso, eso Bueno muchachos los dejamos Vamos a comer algo Y arrancamos hacia el ferry Yo nunca he montado un ferry Un carro en un barco Suena muy bacano Bueno ya nos vemos Nos tocó meternos por una trocha Y estamos sufriendo porque hay mucha agua Mucha agua Y pues la carretera está Pues es una trocha O sea un camino de tierra lleno de agua Fuera tierra, barro Acá como calineño Hágale Jordi tranquilo Bueno muchachos Primer carro que se baró Este carro de allá se quedó Estaba en el barro Nos va a tocar empujar Vamos a ver como les ayudamos Bueno lo lograron Lo lograron Por allá no Por allá no Toca bien pegado acá Bien pegado a ese lado Vamos lo lograron Bueno chicos Les presento el ferry Un barco que está diseñado Precisamente Para que los carros Que están acá Se monten Y podamos pasar De este lado Al otro A la otra orilla Es el río Magdalena Que es uno de los ríos Si no el río más grande De Colombia Y bueno Acá no sé cuántos carros caben Vamos a preguntarle a este man ¿Qué tal hermanito? ¿Cómo vamos? Gracias Bueno ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona el tema del ferry? Aquí funciona Operado por el señor Delvin Que el operador ahorita En este momento Yo también soy operador Aquí la pasamos al otro lado Les vale 20 mil pesitos El paso por carro Le estamos echando a 5 carros ¿Cuánto tiene el río de profundo? Es parte que tiene Pues unos 7, 8 metros De profundidad Sí señor ¿Y la gente cómo va? O sea van los carros acá montados Y la gente afuera Con los chalecos puestos Los salvavidas Importante la seguridad primero ¿Sí o no? Sí señor Bueno vamos a montarnos Severo Severo Se montan en reversa Bueno va primero La Land Rover Porque si se hunde esa Pues no pasa nada Si se hunde esa Ya no montamos los otros carros Los que sí son valiosos Bueno Georgie ¿Quién va a montar el carro? Uy parso Yo creo que Clarita Parso Tocamos cuidado Porque es el carro de mi papá Bueno ya pasó la primera Pasó la Land Rover Ya se montó Ahí tiene sus topecitos Vamos a ver Cómo le va a la otra Bueno Georgie ¿Le toca a ustedes montar el carro? ¿Preparado? No Tranquilo Fresco ¿Es la primera vez? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bueno Georgie ya está ubicado Entra en reversa El man entra en reversa Y lo monta allá Vamos a ver cómo nos va Bueno ahí va el Georgie Vamos Georgie Tiene el patrimonio de mi casa Ahí en sus manos Vamos Hágale 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 Georgie Vamos Vamos La cuenta de cobro por esto ¿Qué pasó? Se levantó No esto Esto es un cauchito Un cauchito Hágale Hágale Que suena tanto Estás baratando toda esta vuelta Bueno yo no sé si entienden Lo que está pasando acá Pero Georgie está montando el carro Encima del río Literalmente Miren ahí está el río Ahí está Georgie Pero bueno Esto ya ahorita lo arreglamos Eso es una vaina Que se le va a caer El carro antes Pero se la va a cobrar a Georgie Buen madre Bien como terminé sudando Georgie quiero que se baje Y me diga Cómo me va a pagar esto Que se atiró Venga y mire Es que ni siquiera Me puedo bajar No mentira Está en su cauchito Que ya se le había caído el carro Ahorita toca ponérselo Para que no se vaya a dañar Muchas gracias ¿Cómo es su nombre? Isidro Isidro Parcero gracias Bueno muchachos Primero de toda la seguridad Chalequito Uy el sol está brutal Estamos pasando acá al río El carro está allá atrás Una camarita acá para grabarles Cómo es que se pasa la vuelta Está muy bacano Da mucho culillo Da mucho culillo Porque literalmente Estamos sobre un río Que es muy grande O sea es muy grande Lleva palos Lleva de todo Bacano Bacano para la gente Que está acostumbrada Para mí es Toda una aventura Me viene Sebas Bajando el carro Listo Muchas gracias Barcero Todo bien Chao 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 con salomón el crack de la comida el chef bueno salomón muchas gracias por gracias estamos como nos media hora más o menos cuatro días en el buque estamos como a 30 minutos ya del lugar donde nos vamos a quedar haciendo mucho calor cuánto cree que está haciendo porque dice 35 clarita estamos a la sombra yo creo que está haciendo por ahí 30 yo no creo que esté tan caliente pero no 90 entonces se siente concentrado vueltica rápida por villa vieja un pueblito pequeñito al borde del río magdalena conocido porque pues la gente viene acá como punto de salida para el desierto de la tatacoja chiquito pueblito normal comimos rico se empieza a sentir el sol y el calor para ver ahora yo soy súper sensible para lo que es el sol y el calor me tocó primera cosa antes de bajarme el carro echarme bloqueador y aún así me pongo rojito entonces bueno importante siempre cuidarse la piel van a decir ustedes se va porque andas con tanta ropa porque si yo no uso mangas largas me quemó extremadamente fácil igual lo mismo con el sombrero entonces protección ante todo el sol es duro y más en estas partes tan calientes resulta que yo no sabía pero todos los estudiantes que vienen con nosotros van a acampar nosotros parece ser que somos los únicos que tenemos cuarto así que bueno ya veremos qué pasa se supone que vamos a tener un cuarto no sé ni cómo es el cuarto pero en dado caso pues acamparemos que hijos huercas que la aventura es la aventura es bueno muchachos ahorita nuestro cuando lleguemos por ahora el resumen de esta aventura muy bacana carlos nos acaba de dar una noticia poco alentadora para nosotros carlos por favor dinos que básicamente tenían que traer todos platos cubiertos vasos porque se ha comido en la mano yo sé comer con cédula pero no en la mano en una hoja de cactus bueno ya veremos qué hacemos pero clarita yo te dije para yo te dije no bueno muchachos acabamos de parar para ver un poquito el paisaje si se dan cuenta no tenemos ni montañas cerca ni árboles así súper grandes y ya lo que se ve acá es literalmente dos animales salvajes a punto de hacer la danza del apareamiento jajaja bueno muchachos después de casi 12 horas manejando gran travesía lo hemos logrado muchachos llegamos al desierto de la tatacoa realmente no es que llamen un desierto le llaman es un bosque tropical seco pero mucha gente lo conoce como el desierto de la tatacoa y acá definitivamente hay unos paisajes increíbles y miren este cielo increíble se ve todo alrededor estamos como en una mini meseta yo no sé bueno tengo que recorrer un poquito más para mostrarles bien pero realmente la vista es increíble mostrar un poquito ya acabamos de llegar todos el combo con el que veníamos la patota de carros y me acabo enterar que en el campamento donde vamos a dormir hoy nos toca en como una especie de búnkeres vamos a ver qué tal es el campamento orión es el espacio para ustedes sientas en casa ojalá el cielo nos ayude para esta noche clarita y jorge se van a dar el lujo de dormir en esa nave espacial literal y qué chimba qué chimba de casa resulta que estos manes vienen a armar un carro como un rover que tiene llantas súper especiales y las llantas la charla en el carro vamos a hacer como si las llantas nunca hubieran venido efectivamente vamos a esperar unos minuticos a ver si alguien sabe a hacernos los bobos y que chiva perdidos perdidos lo que ustedes ubicado Todavía hay muchas cosas que contar Así que nos vemos en el siguiente video Con la segunda parte de esta travesía Un abrazo para todos Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Bueno, llegó el momento de que se suscriban Solamente tienes que darle click al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan 5 segundos 4, 3, 2, 1 Suavecito Espectacular Tato de que de chuña Tato de que de dulce